Hola, bienvenidos a otro vlog. Oigan, hoy es los preparatorios del bautizo de Marisol para mañana. Hoy es viernesito. Lico, lico, lico. ¿Sí? Saluda. Hola. ¿Quiere que le ponga mi video? Dice que no lo ha visto. No es mi fan. ¿No eres mi fan? ¿Por qué? Marisol está almorzando sopita de caracol con huevito. Oigan, ayer fue el día de la morenita. Le compramos estas flores y mi cuñada le hizo este altar. Está bien bonito. Y yo aquí estoy escribiendo todos los postres que voy a hacer para mañana. Vamos a tener vasos de churros con cajetas. Espero los haga. Mini cupcakes con Oreo, choco chip arriba y crema, Rice Krispies, galletas cubiertas en chocolate, vasos de sabritas, pretzos cubiertos con chocolate y ahorita... Oh, gelatinas. Y también me compré esta maquinita de hacer algodón de azúcar, nostalgia. Me costó como 20 dólares en JCPenney. A ver si me funciona. No sé. Bueno, oigan, yo voy a ir a la tienda a comprar las cositas que me hacen falta. Me hacen falta como unas 5 cosas y voy a ir a la tienda. Voy al Walmart. De ahí me voy a la tienda de Home Depot. Nuestra primera parada es aquí en la Food City. Vamos a ir a ver si encontramos limas, changuitos. Si encontramos limas de abrano. Porque Nica nos va a hacer las carnitas, oigan. Oye, no estaba grabando. Oigan, pues no hay limas aquí en la Food City. Vengo a la Frays a comprar crema chantilly. Espero que haya. Y de aquí nos vamos a la Home Depot. Bueno, oigan, no encontramos crema para el pastel, pero encontramos flores. Vean. Las flores. Fueron 36 dólares en esto, oigan. Bien barato. Mucho pinche dinero. Oigan, nos vamos a poner a vender bombones. Ya llevamos los palos para mañana. Les vamos a hacer hoyitos y les vamos a clavar ahí los bombones de este, de algodón, de azúcar. Compré la maquinita que les mostré y me voy a poner a dar los bombones. Como en el rancho. Ya nos vamos a ir para la casa. Encontramos casi todo menos el azúcar para hacer los, los bombones de algodón. Esta fue mi prepa. Vista grande, high school. Aquí estudié la prepa, oigan. Está bien grande. Esta es la más nueva de aquí de Casa Grande. La inauguraron en el 2012. Y yo me gradué en el 2013. Hagan cuenta. Bueno, oigan. Ay, todo el glow. Ya estamos aquí preparándonos. Vean. Estos son los palos que les decía. Mi hermano, mi hermano Mero me está ayudando poniéndolos. Básicamente este es un bloque de cemento y los estamos rellenando de cemento. Actualmente compré unas cubetitas que están por allá. Pero como que me gustó más esto. Y ya después tú los puedes pintar. Pero en esta ocasión pues no los vamos a pintar porque pues así se va a quedar, oigan. Te preguntarán, ¿para qué quieres estos palos, estos postes? Bueno, pues los quiero para poner lucecitas. Que se ven Perron Flies. Y va a quedar Perron Flies. A la barbería a cortar el pelo y a delinear la barba. Y vean cómo lo dejaron. Veinticinco dólares ahí. No, yo no pagaba veinticinco. Yo por eso me lo hago solo. Vean Homerito, anda en friega. Ándele, ándele. Bárrele, bárrele. Ahora estoy cortándole el pelo a mi hermano Chepe, oigan. Vean. Casi, casi me va a meter de barbero yo también, mira. Ok, ya acabé de cortarle el pelo a mi hermano Chepe. Ahorita se va a cortar el pelo mi hermano Homero. Por lo mientras vamos a pasear a Homerito. En el diablito. Estás pesado, morro. Segundo corte de pelo. Así quedó el pelo. Y por acá mi hermano Nica anda lavando el cazo. Para mañana. Le pone salsita valentina. Y yo todavía no, oigan. Vámonos a alistarnos. Vamos a alistarnos, a poner las luces y todo ese rollo. Oigan, ahora estoy haciendo una guirnalda de angelitos. No sé si la alcancen a ver. Vean qué bonita va a quedar. ¿Y tú qué andas haciendo? ¿Qué? 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 O sea, me las estoy averiguando aquí, vean. Está bien padre, ¿no? Andele, el dinero que tiene la vas a comprar un congelador. Y ya lo desmadro, oigan. Mira. Oh, sí, lo enchuejó. Ahora con tu dinero lo vas a pagar. ¿Con 22 o más? No, pues, ni modo. Tienes que ahorrar. Ay, no, estos chamacos de hoy en día no sirven para nada, vean. O sea. No, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Pero vean, así va quedando. Quedó padre, ¿no? Bueno, ahora le estoy haciendo la piñatita, le estoy finalizando, dando los toques. Vean, lo voy a poner así. Llega mi bautizo y un angelito arriba. O sea, quedó perro en play, ¿no? Es que, pues, aquí no hay nada de, aquí no hay nada de mi bautizo. Casi no hay. Solo tenemos que averiguar. Oigan, aquí estoy en el partido de Homerito. ¿A quién se le ocurre jugar en estos tiempos, oigan? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, apenas. No, ahorita ya me voy a ir. ¿A dónde vas? A la casa. ¿Por qué voy a ir a hacer los postres, pues? Y el pasteluco. Vamos, seis a cero, ¿verdad? Corremos, corremos, corremos. ¿Qué traes? ¿Dos goles? ¿Dos goles? ¿Metiste? Pero todavía debes el refri, el congelador. Nah, no. Sí, todavía lo debes. ¿Recuerdas eso? Todavía lo debes. Bueno, oigan, pues ya estoy aquí en la casa. Ya empecé a cocinar el pastelito. De hecho, está en el horno. Aquí estoy de rodillas. Pero, pues sí, oigan, estoy aquí. Voy a empezar a hacer los postres. Tengo un chorro de trabajo, pero me encanta. Y esto es para Marisol, para su fiestecita para mañana. Pues sí, oigan, espero me acompañen porque voy a hacer muchos postrecitos. Vean, ya se está cociendo el pastelito. Se va a cocinar por un buen rato. Va a ser de vainilla y chocolate. Se estaba diciendo que va a ser de vainilla y chocolate. Aparte, estas son las cajitas que yo uso. Yo normalmente utilizo el Betty Crocker. Me encanta esa marca. Ya compró esta marca, Duncan Hines. O Hines, no sé cómo se llama. Y va a ser el pastelito de vainilla y chocolate blanco con un poco de dorado. No sé cómo voy a poner un dorado. Y con flores blancas. Can't wait to see it tomorrow. A ver cómo me queda. Como les dije, voy a hacer varios postres. Vasos de churros con galleta. Mini cupcakes con choco chip o Oreo. Y crema arriba. Rice Krispies. Galletas cubiertas con chocolate. Vasos de sabritas. Palomitas. Pretzels cubiertos en chocolate. Gelatinas. Y tal vez cotton candy, que viene siendo como dulce de algodón. Aquí yo siempre cuando hago postres, hago mi lista de los postres. Y así me baso al que postres voy a hacer. Para el evento, para la fiesta. Pero me encanta, oigan. Aunque es mucho trabajo, esto de hacer postres sí es mucho trabajo. Porque vean, tengo un reguero aquí. Pero es parte de... Pues ya se hizo el pastelito, el primer pastel. Vean, son las 10.33. Las 10.33. Y estos son los tres panes que llevo. De hecho, ya ves que se inflan los pasteles. Y le salió una poposita, oigan. Está bien curado. A mí me gusta también rebanarlos así, pues alineados, así anivelados. Vean como este está pachoncito. Pues lo vamos a cortar con el cuchillo. Lo vamos a rebanar para que quede plano. Listo. Ya saqué los pastelitos. Vean, les meto el picadiente. Sale limpio, es que ya está. Y por acá tengo más. Que voy a meter al horno. Y como se dan cuenta, creo que los llené demasiado de masa. Pero eso sí les puse menos. Ojalá y no me salgan así como todos peos. En estos sí me salieron un poco más flaquitos. No como este. Ya tengo las gelatinas de limón listas. Me salieron como 12. Con tres cajitas de estas del Walmart. Y aquí voy a hacer las de fresa. Que de hecho compré estas. Y lo voy a poner también aquí. Y ahora estoy haciendo las de fresa. Vean nada más. Ya llevo unas. Está súper caliente, vean. Ahora las voy a poner en el refri. Vean, ya llevo varias aquí. Ya las de limón ya están aquí. Son las 1.42 de la mañana. Y yo sigo haciendo los postres, oigan. Aquí tengo las gelatinas de leche. Estas son mis favoritas. Me encantan cuando mi hermana hace estas gelatinas. Yo no sé. Pero me encanta como las hace. Me encanta. Tiene un sabor bien deli. Con lechita. Gelatina de leche. Y luego ella le pone piña. Me encanta porque tiene. Le da un sabor muy bueno. Aunque se ve como raro. Pero la neta sí está bien bueno. Oigan, pues así tengo la mesa. Y ahí se los pretzels de chocolate. Los Rice Krispies. Y estoy haciendo los moñitos. Y se los voy a pegar aquí al Rice Krispies. Como así. Bueno, aquí les sigo. Aquí les voy a seguir hasta que termine. Son como las 3 de la mañana. Yo me voy a despedir de este vlog. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. A mí me encanta grabarles un poquito de todo. Y pues, tío, oigan. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo me despido. Y nos vemos hasta mañana. Bye, bye. Música Música Gracias por ver el video.